Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué sin a ti, 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 sin a ti Y vuelves a mentir, pero ¿por qué, amor? Yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me hagas morir Yo sé que es tu amor genita, que es la cruz de mi vida y mi perdición Pero ¿por qué me atormento por vos y mi angustia por vos? Es peor que a la vez importar con el alma en pedazos Me arrastro a tus brazos si no me querés Yo no puedo vivir como mí Lo sé, lo compré con toda razón Si a tu lado tan solo recibo la amarga acaricidad de tu compasión Sin embargo, ¿por qué yo no grito que todo es mentira? Mentira tu voz Y por qué de tu amor necesito, sin él solo encuentro martirio y dolor Por qué, amor, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir Pero por qué, amor, yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar Aunque me haga sufrir Yo sé que es tu amor un herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Pero por qué me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos me arrastro a tus brazos si no me querés Y por qué con el alma en pedazos me arrastro a tus brazos Ay, si no me querés